Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano. Día 17 de enero Dada Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, 2 La adoración que agrada a Dios siempre concuerda con la naturaleza divina. Las Escrituras nos enseñan cómo adorar. Es algo tan lógico y correcto que no podemos errar al hacerlo. Adoramos a Dios de acuerdo a lo que es, no según lo que no es. El error básico de la idolatría yace en adorar a Dios de acuerdo a lo que no es. Jesús dijo en cuanto a los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Los profetas del Antiguo Testamento Irán fieles enseñarán los aspectos de la vida que están en conflicto con la naturaleza de Dios. La tarea de ellos consistía en convocar al pueblo para que volviera a ajustarse a la naturaleza de Dios. La adoración que no está en armonía con la naturaleza de Dios no es aceptable para Él. Por eso es importante en extremo que conozcamos a Dios, puesto que cuanto más le conocemos a Él, tanto más empezamos a entender lo que somos y qué es lo que podemos hacer para agradarlo. ¿No te abruma la idea de que en ti haya algo que se corresponde con algo de Dios que en efecto le agrada? ¿Quieres descubrir qué es y edificar tu vida en torno a ello? Acudimos, oh Cristo, a ti, verdadero Hijo de Dios y hombre, por quien son todas las cosas, en quien comenzó toda la vida. Solo en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia en tu amor. Margaret Clarkson Oremos, te busco Dios y anhelo conocerte porque al conocerte empiezo a entender quién soy, que mi adoración hoy te agrade como mereces. Amén. Amén.